hola chicos qué tal cómo están hoy estamos en el laboratorio trabajando con vanessa qué es lo que estamos haciendo una placa para deportistas en esta placa para deportistas yo ya encendí la máquina con lo que mi placa la primera va a ser traslúcida si les voy a mostrar voy a sacar despacito total la placa está fría todavía a ver si me permite salir por algún lado poquito más arriba vean al modelo yo ya le hice los alivios de acrílico llamar que los lugares donde están los frenillos toda esta información está en el módulo 17 y posicionó lo que vamos a hacer ahora es esperar para bajar la placa si vamos a esperar un ratito bien ahí la placa está bajando lentamente voy a corroborar que no se hagan burbujas depende la calidad por más que sean placas flexibles 119 pueden hacerse perforaciones o burbujas entonces yo lo que estoy esperando es que la burbuja acá les voy a mostrar yo voy a corroborar que la burbuja toque los dientes para que baje correctamente entonces ahí la voy a esperar un ratito y una vez que toca los dientes como lo está haciendo en este exacto momento la bajo sin golpear giro apagó la parte que da calor y enciendo el aspirador bien la placa está caliente que voy a hacer yo ahora así caliente como está la voy a llevar a la pileta bajo el agua fría por qué porque si esto está caliente y le hago un choque térmico con agua fría se va a contraer más va a quedar más ajustada bien chicos así es como ustedes van a repetir si es una placa de deportistas si son tres capas es porque le van a poner stickers sino simplemente dos capas y está correcto querés saber más sobre esta técnica de placas para deportistas te vas a mis módulos buscas mis módulos material teórico gratuito que vas a encontrar en google pones en el buscador de google los módulos de gabriela delgado y vas a encontrar toda la información que necesitas para hacer cualquier tipo de placa de qué módulo estamos hablando módulo 17 nos estamos viendo vamos a ver